Y al revuelto regresa y cantaría mis canciones Fiesta Dina Perú Maiza, traiga cerveza, quiero tomar, recínteme Tal vez dime el camino Y al revuelto regresa y cantaría mis canciones Fiesta Dina Perú Vamos mamá Catalina, Catalina Laura Fiesta 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 Víctor Cárdenas Laura, mi gran amigo Víctor. Un abrazo. Feliz año. Raro Zareche. Pedro Llura. Feliz año. Gracias, gracias, mi hermano Pedro. A ver, a ver, vamos. Vamos, Chapaquita. Acá los músicos están mano a mano. Bonito, tradiciones y costumbres de Callanmarca. Gracias a la familia Quispe por permitirme estar aquí. Vamos, Chapaquita. Vamos, Chapaquita. Vamos, Chapaquita. ¡Vamos, vamos, vamos! Atrás de nosotros hay una buena cantada de personas, toda la población rumbo al domicilio del señor alcalde. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 William! ¿En su domicilio de aquí nos encontramos? este es algo así en la casa es algo así ya le visita se ha dicho bailar vamos a ver las mujeres a ver, a ver, a ver, a ver, vamos Chapequita se ha dicho bailar se ha dicho bailar se ha dicho bailar ¡Gracias! 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 ¡Páile, páile, páile! ¡Tranquilo, no más! ¡Gracias, baila, baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Baila! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Baila! 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 Todos me persiguen, todos me asiguen Y el sol no fue mi alma, porque la nací Por Milana fina, todos me persiguen, todos me asiguen Y el sol no fue mi alma, por Milana fina, por Milana fina Alex Koma, cámara, nos encontramos en el distrito de Callanmarca En la provincia de Añanejo, en Pabirica Aquí está mi candidato, aquí está mi candidato Miraré y venga cazadores, si es que creen machos Si es que creen machos, aquí está mi candidato Aquí está mi candidato, miraré y venga cazadores Si es que creen hombre, si es que creen machos Es que creen machos, aquí está mi candidato Peleña, cristalina, suya buena y quita ¡Gracias por ver el video! 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 Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Quiero amanecer, cantando, bailando, por el día de tu fiesta Chacatón, chacatón, chacatón ¡Vamos, vamos! Chacatón, chacatón Señor Lauro Quispe Astupío Aquí están presentes su linda familia, disfrutando Ayudando, cruzando A todos los cargontes, los barallos cada uno en su domicilio Nosotros aquí con el señor alcalde de Vara Chacatón, chacatón Chacatón, chacatón Chacatón, chacatón Chacatón, chacatón Chacatón, chacatón Chacatón, chacatón 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 Chacatón, chacatón Chacatón, chacatón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Más allá, más allá, más allá. Más allá, más allá. Más allá, más allá. Más allá, más allá. Más allá. Más allá, 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 más allá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que rico caldo! ¿Está rico el caldo? Segundo día de la celebración de esta bonita fiesta tradicional a estas horas de la mañana ya el 2 de enero 2024 uno de los maikes en el suelo de esta manera nosotros iniciamos nuestro trabajo ya segundo día aquí en el hermoso pueblo de Callanmarca ¡Muchas gracias! 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 Señor buenos días ¿Con quién tenemos el gusto por favor? ¡Muchas gracias! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Hermosa! 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 ¡Señor Hernán! ¿Qué tal? ¡Con el gesto! ¡La voluntad! ¡La visita! ¡El presente! ¡La caja de cerveza! ¡Gracias! ¿Alguna palabra de agradecimiento señor Lauro? ¡Si! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me agradecimiento señor Mauro! ¡Muchas gracias! Además también de igual manera te vas a seguir, siempre hay que comportarse bien con los demás, ahorita me han llamado ahí donde, algo así, ahí están hablando, hay que comportarse con la gente, a veces la gente que nos mira más y nos critica cualquier cosita, papá. Qué bonita recomendación, sano y bueno, eso es lo mejor, bonito. De verdad, este cargo es una gran responsabilidad, estamos en mera de todos. Gracias por el gesto, señor Hernán. Gracias, doctor. Con la voluntad, para el señor Lauro Quispe Astupi y para la señora Catalina Laura. Otra voluntariosa, bonita gesto. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Tienes un sotiqui? Ah, yo me llamo Maura Gómez. Señora Maura Gómez, gracias por ese gesto y la voluntad. Ah, no, año pasado, este ya, nos recibe ya nosotros y todos que pasan con sus hijos cumplidos, nada más es eso. Sí, 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 él tiene razón, de verdad. Sus palabras de agradecimiento, don Lauro. Gracias a tu llamadora, que bueno, que no te dan, gracias. Mi hija Nache, que hay compañía que voy a decir que hay que trabajar en un momento, eric, no me hiciste linda. Gracias, doctor. Ajá, qué bueno. Gracias, señora Juana. Sí, acá somos de Acá, en 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 Acá. Gracias, gracias. Aquí están los familiares, ¿eh? Nosotros disfrutando el rico potaje, el mondongo. Mamita, buenos días. Sotela, señora Sotela de Callamarca. Gracias por ese gesto. ¿Qué tal, Juancito, el rico potaje caldo de mate? Caldo de mate acá, más plato tradicional en Callanmarca. ¿Qué tal está? Está rico, o sea, cuando yo venía, como recién, cuando aprendí a tocar violín, venía para Santiago, toda la noche andamos, siguiente día, en toda casa, caldo de mate. ¿Ese es el plato tradicional en cada actividad, festividad? Sí, pero acá en Callanmarca también, calidad a caldo, así es para que estamos disfrutando, bueno, gracias también a todos nuestros seguidores. Ahora también no puede pasar también excepción, ¿no? Y seguimos disfrutando los platos típicos. Así es, así es, sí, así es. Qué lindo, provecho. Ayer hemos comido patasca. Patachi. Ape de quinoa. Quinoa, plato tradicional en el pueblo de Callanmarca. Qué rico, de verdad, nos ha gustado bastante. Así es, papi. Provecho, señor Juancito. Gracias, gracias. Acá disfrutando el rico almuerzo, desayuno, caldo de mate. Aquí está el señor Rodolfo Marcas. Rodolfo Marcas, ¿no, señor alcalde? ¿Ah? Aprovecha. Sí, amigo. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Rodrigo? Sí, aquí disfrutando de nuestro plato típico, es el mondongo, callamarquino. Ya segundo día de la celebración de esta bonita fiesta costumbrista tradicional, ¿no? Vara 2024. Así es, todos los años se celebra de esta manera en Callanmarca y confraternizamos todos, pues, familiares, amigos, visitantes, con todos. Y el día de hoy, la juramentación de los autriagos originarios. El día de hoy se va a realizar la juramentación en la puesta de nuestra iglesia matriz de Callanmarca. Entonces, ahí quedan invitados, todos estaremos acompañándonos ahí. No, es muy hermoso, de verdad. Hemos tenido la oportunidad de presenciar, creo que este año ya es la segunda vez, de verdad, algo incomparable con otros pueblos. Entonces, la juramentación es delante de toda la población. Delante de la población y delante de todas las autoridades. Autoridades. Entonces, provecho, señor alcalde. Acá tenemos al frente al clamante regidor. Familia Laura. Aquí están todos los familiares. Ya también disfrutando. Aquí, también ya llegando la visita del señor Alvazel. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Buenos días acá llegando de a poco toda la familia. Buenos días. Esta es la visita tradicional de parte de los señores de Vara. Para el señor alcalde. ¿Cómo está, papá? ¿Qué tal, papá? Buenos días. ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está, papá? ¿Y me dañe la chicarunque? Ocha, todo tranquilo. Tranquilo. Hoy día continuamos a full. Hoy día es el segundo día de la celebración. Buenos días. Casi. Dios. Dios. Madre. Dios. Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonitas. Ah, tío. ¿Qué tal, papá? Por acá, tío. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal, qué tal? Bueno, de esta manera vienen llegando de a poco las familias, familiares, amigos, amistades, públicos en general, al domicilio del señor alcalde de Vara. Acá tenemos la presencia de familia de Chainabamba, de Congaya. Vamos a tomar una bonita panorámica desde esta parte. Este es el hermoso lugar. Este es el hermoso lugar. La presencia del ser, que es la hermosa, la jugada de Andalucía. ¿Qué tal? No me va a tomar. 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 No. 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 No, no. 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 Amarcaplasa jumping, arwi, arwi, tumbi Caya mangana ata jumping, arwi, arwi, tumbi Amaya, arwi, laway, chur, dunga bawa, wanda, swa Amaya, arwi, laway, chur, dunga bachurita 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 Amaya, arwi, 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 churita Buen día para todos, para todos nuestros amigos que nos visualiza a través de Pagena Fiesta Andina Perú Nosotros continuamos en este hermoso pueblo de Callanmarca ya segundo día de la celebración de la fiesta la recepción y la orientación de las autoridades originarias en el distrito de Callanmarca De esta manera nosotros iniciamos nuestra actividad en la programación del día de hoy Aquí van llegando los familiares Al frente tenemos al señor alcalde de Vara también al señor alcalde de la Municipalidad de Itálica de Callanmarca El señor Rodolfo Marcas El presidente tenemos al marco musical Emerson Vargas El señor Rodolfo Marcas ¿Tú estás con la ciudad de Chata Malquimanta? ¿Ah? Mira uno con todo el... con todo el caído del árbol ¿Ah? Con todo el ratero y todo De verdad Esto habrá pasado de plan de la una de la mañana Un árbol en piso, en suelo Ahí están los regalos Este lado también Vamos a la cocina Vamos a visualizar ¿Qué es lo que está pasando ahí en la cocina? Ahí está el famoso Kili ¿De parte quién es esa... ese presente? De su hermana y mamá Ercelia Laura Cárdenas ¿Qué es lo que está pasando? Sí Ah, bonita, bonita Ahí es donde aquí para la calle Mamita, buenos días Buenos días ¿Qué presente regalo y qué? No, sí, señor Ah, ya, hermano de Kipar Hermana de Kipar Hermana de Kipar Qué bonito, caramba Sí, señor Todo tranquilo hasta el momento, mamá Ya, sí Ahí están los regalos Ahí están los regalos Con mucho cuidado De la voluntad De parte de la señora Ercelia Bonitos regalos una diana a la hora de entrega, cuando hace la presenta allá está dónde está la señora catalina ya van bajando todos los regalos del arbolito también van llegando los regalos luctors de and kannst toda la invitación herAlright her권 fiancée en p ¡Joya, joya, joya, joya! ¡Al estilo Juancillo, cuya! Calle el mar que estás a ti, la divina fantástica Calle el mar que estás a ti, la divina fantástica Un día la botella, un abrazo brindá Cuida la botella, un mamá que pide Calle el mar que estás a ti, la divina fantástica Calle el mar que estás a ti, la divina fantástica Unirabuctirá, un par de sufrida, unirabuctirá, unirabuctirá, unirabuctirá. Unirabuctirá, unirabuctirá, unirabuctirá. Unirabuctirá, unirabuctirá, unirabuctirá. Unirabuctirá, unirabuctirá, unirabuctirá. Unirabuctirá, unirabuctirá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¿Este presente de parte quién es, por favor? Pedro Álvarez, su familiar. Soy su amigo de mi tío Laura. ¡Ah, mira, qué lindo! ¡Caramba! Señora, su nombre, por favor. Susana Taipi Laura, acá lo hago. ¡Qué bueno, caramba! ¡Qué gesto! ¡Muchas gracias! ¡Presente! ¡Sus palabras de agradecimiento, don Lauro! Sobrino Pedro, Susana, ¡Muchas gracias por su voluntad! ¡Qué agradecido! Les agradezco bastante, con todo mi corazón. ¡Lindas, muchas gracias! ¡Bravo! ¡Las vienitas! ¡Yayay! ¡Hermoso! ¡Muchas tradiciones que tiene Callanmarca! ¡Acá viene otro! ¡Mami! ¡A ver, mami! ¡Vamos a ti, mami! ¡Lidia! ¡Déjame un rapazón! ¡Te regalo! ¡Para el señor Lauro! ¡Para su esposa, no? ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Qué rico, Paltas! ¡Mamá, muchas gracias! ¡Todo dinero, plata y efectivo! ¡Ocho monos! ¡Ocho monos! ¡Ah! ¡Qué bonito que es este, caray! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Gracias a la señora Lidia! ¿De verdad, ah? ¡Bolito! ¡Muchas gracias, hermano lindo, por tu voluntad! ¡Puedo agradecido! ¡Ah, el gesto es de parte del señor, de su hermano! ¡Así es, hermano! ¡Así es, hermano! ¡Mi hermano! ¡Señor Rafael Quispe! ¡Javier Quispe! ¡Javier Quispe! ¡Mi hermano minor! ¡Muchas gracias, papá! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias, papá! ¡Muchas gracias, papá! ¡Lidia y yo! ¡Ajá! ¡Qué bueno, qué lindo! ¡Ahora sí! ¡Terminamos! ¡Con esta vía! ¡Con esta vía! ¡Con esta vía! ¡Con esta alegría, de verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos alegres, contentos, todos familiares! ¡Ya van llegando todos! ¡Tampoco! ¡Señor Rafael! ¡Gracias! 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 ¿Alguna palabra de hacer presente a su padre, a su padre, por favor? Que me hayan robado, que me hayan tumbado el árbol. Pero aquí está. Otro. A pesar de que ayer me tumbaron, no pude cuidarlo. Ya cuando... ¿Sue un rachiturán, quichón? ¡Más charros para allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya fue. Bueno, ahí está. Su reemplazo. Al menos se logró recuperar. Ahí está el árbol, ahí está la evidencia. Ahí está el árbol, está en el piso. ¿Ah? El árbol es de Madri. ¡Chorro está en el hospital! ¡Chorro está en el hospital! ¡Muy lloran en Atebre, eso va a robar acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! 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 Bueno, making your prayers akanos. that's your desgastу. Being a Pradina. Hacemos el esfuerzo. Muchas gracias por your voluntad. ¡Ahí está! A Es una denuncia orgullola, pero ahí está. Ahí está presente. Anónimo, anónimo, presente. va entrar allá! Ahhhh Ahora sí, a bailar se ha dicho, bailen, bailen, por favor, con esa alegría. A bailar ahora sí, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? ¿Que nadie quiere bailar? ¿O está tocando mal? ¿O Vargas está con sueño? Sin cachiqui. ¡Vamos! Con esa alegría, con estas bonitas tradiciones que tiene Callanmarca. La familia Callanmarquina, que lo que no ha podido venir, aquí está, por este niño. La familia Callanmarca, que lo que no ha podido venir, aquí está, por este niño. El coje y un coje, vaya no suena. aquí hay otro presente efectivo es que acá en Calianguaca fabrican plata qué bonito qué bonito qué bonito Eso te lo digo cantando, eso te lo digo bailando Mañana cuando me vayas me cortará, pasando cuando me vayas me cortará Eso te lo digo cantando, eso te lo digo bailando Mañana cuando me vayas me cortará, pasando cuando me vayas me cortará Solo he salido, solo de mi casa, solo he salido Solo de mi casa, con el destino separado Con el destino separado ¡Aidén, Rey Béjanto! Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa. Un saludo especial para el señor Lobo que se expresa.